...tanta gente, y además que fuera participativa, que marcara un antes y un después, una bisagra, un punto de inflexión. Los que amamos la bicicleta, nunca podemos decir que no podemos. Ese nunca se vence con decisión. Estamos en la última vuelta. Fuerte el aplauso para todos los que ya están ingresando en el último circuito. Se va la vuelta por la inclusión. Se va, se va, se va, se va. Se va la vuelta y vendrán las emociones de haber compartido. Una tarde magnífica en la manzana del deporte, en la capital mundial del ciclismo. Ahora el ciclismo adaptado va a terminar. No hay embalaje. No hay embalaje. Caerá la bandera de cuadro para poner el broche final, Lola, a esta vuelta. Están llegando, están llegando. Ya se practica en la provincia de San Juan. El ciclismo, se palpita la acción. Felicitaciones, 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 Omar Rodríguez. Felicitaciones, Felicitaciones, Alfredo Tejada, los bicicletas Tandes. Felicitaciones a todos y a cada uno. El Papa Ferrari, toda su experiencia. Felicitaciones, 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 Mariela Delgado. Felicitaciones, Rodrigo López. Felicitaciones a la chica del Bolsón. Hola, hola, hola. Con lágrimas, con lágrimas, con emoción, con alegría. Hola, 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 hola. Y Raúl Villalba. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hemos vivido una jornada acompañada por la familia, por el cariño de tantos sanjuaninos, por la admiración que despierta el ciclismo. Cuántas victorias de vida, fuerte, aplausos. Si no dejan de nos ver, el corredor busca solamente eso, que valoremos sus méritos deportivos, que le demos una oportunidad, que le abramos caminos, que no haya frontera, que no seamos iguales. No significa que no tengamos talento, que nos falte alguno de nuestros miembros. No significa que no tengamos vida, esperanza, amor, cariño por el ciclismo. El deporte es inclusión. El deporte es calidad de vida. El deporte es un sueño hecho realidad. Ahí está, Juancito Maggi, absolutamente satisfecho. Fuerte el aplauso para Sebastián Fernández de Cieza, que cierra su carrera. Bien, Sevista, bien. Bien, Sebastián.